Y siempre hay un sentimiento en la zona de la calicera municipal que hay en total de los 1.500 habitantes en la cual desde hace más de 30 décadas de esos 30 años no se ha hecho ninguna obra significativa. Mi preocupación es que este congreso, como todos los años, pase por el despertivismo y no se entiende a que nos permitimos para una obra para la policía social. Me preocupa, por ejemplo, en la cual dice el fondo municipal de abogación de 125.879.872 centavos. Ese recurso, desconocemos de las izquierdas, porque ahí es muy bien podido. Estamos seguros que, bueno, ahí es donde se adquiere el gasto por bien, pero también necesarios algún porcentaje invertido en la calicera municipal. El fondo de abogación de participación social municipal, ramos en el tres recursos que da el presidente de la federación, que son 57 millones de pesos, 894.682 pesos. Esos recursos tienen etiquetados para algunas obras en comunidades con alto grado de vacunación. Y en el caso de la cobrada, pues yo he insistido. Algún abogado inconcluso en el caso del año pasado, y espero que el término sea así, en el próximo día de hoy. Por lo tanto, por la parte de las países y la administración de los requisitos. La otra parte, que es un fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal, ramos en el tres para la seguridad pública, con 20 millones 343.749. Y, por decirlo en el título, que el compañero del estado de abogado a la presidencia de esta cobrada, la administración municipal. Y por agradecerlo a lo que está aquí en la patrulla, para poder cuidar y saludar a las ciudades de los profesores. Esa es parte de la posibilidad que yo, si es de mi voto en cuota, yo quisiera más recursos para cargobanos, pero ya etiquetado para una obra, en el caso de la creación municipal, que hace hace unos años atrás, estuvieron aquí los jefes de calle, el ministro de Santa Cruzera Municipal, que año como año habían tenido un problema de la administración, que desde el 2010, no, 2007, después de los tres más grandes, hemos vivido en la historia de la administración municipal, y así hemos vivido sus miedos a menor escala, pero sin que nadie, ni la administración municipal, ni la administración municipal, ni la administración de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel. Entonces, es un tema grande, es un tema que nos ocupa por la ciudad de la cárcel de la cárcel, de no venir, levantar el dedo, sino defender lo que merecen las personas personas. Y yo, pues sí, hago un retojo a los compañeros diputados, que es un tema que nos ocupa, porque tenemos que entrar con los intereses que nos estamos haciendo. Estamos, diputados presidentes. Gracias.